Rildo Rojas te está presentando Taki Perú La pilula y este es el ritmo de Renzo Pisco El grandioso coreógrafo de todo el Perú La bella cantautora, Talita Pia Quizás tengas razón para que te alejes Si trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes Si trates de olvidarme No nos comprendemos, mejor separarnos No nos comprendemos, mejor separarnos No me debes ni te debo Y estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Tenemos que olvidar No me debes ni te debo Y estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Tenemos que olvidar Gracias por el tiempo vivido Pero ha llegado el momento De decirnos adiós Que te vaya bien Amor, ¿por qué no lo intentamos una vez más? No Y ahora ¿Cómo dice? Este es el ritmo para ti Este es el canto para ti Con Talita Pia Sí, señor Quizás tengas razón para que te alejes Si trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes Si trates de olvidarme No nos comprendemos, mejor separarnos No nos comprendemos, mejor separarnos No me debes ni te debo No me debes ni te debo Y estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Tenemos que olvidar No me debes ni te debo Y estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Tenemos que olvidar Somos los astros del amor No me debes ni te debo Y estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Tenemos que olvidar No me debes ni te debo Y estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Tenemos que olvidar Para Rubén Jara ¡Hey! Joseph Lora En Juliaca Y llegamos Analea La Rinconada Para mis hermanos Y grandes amigos mineros ¡Besos! ¡Besos! ¡Hey! Nos vamos a Montavelinca A Yacucho Señora Anida Flores Paría Ramos Juvenal Vanilla ¿Cómo baila? La señora Juanita Ramos ¡Sigue! 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 En Ciudad Constitución En Ciudad Constitución Balcazú Samuel Catino ¡Básame la cervecita! ¡Eso! ¡Tali Producciones! ¡Tali Tapia! Seguimos, seguimos, seguimos Continuamos con Taki Perú Siempre es importantísimo cuando un artista persevera, lucha y bueno pues ahora Tali está aquí una vez más en Taki Perú ya una artista reconocida que está viajando por todo el Perú ya es internacional también porque ha viajado a varios países Tali Muy buenos días ¿Cómo estás? Bienvenida a Taki Perú Buenos días Rindo, buenos días a todos mis amigos del color norte de todo el Perú Feliz contentos nuevamente el programa de verdad la primera vez que vine aquí bueno fue el primer programa que fue Sí, más de tres años ¿No? Son cuatro años cuatro añitos de verdad y bueno agradezco a Dios al público maravilloso que día a día me apoya indudablemente de verdad hemos tenido la oportunidad de hacer Brasil Argentina Italia Estados Unidos Bolivia y bueno pues todo el Perú agradezco a Dios por ese sobre todo por la gente maravillosa que día a día me da tanto cariño Rindo no sé cómo pagarlas ¿Ah? Has estado hace poco en este en esto de la semana de la medicina participabas cantado comenta no sé el público quiere saber Uy Rindo estás enterada de todo Sí era la semana de la medicina donde bueno pues cerca de 30 mil médicos de todos los países estaba Cuba bueno Brasil Argentina Estados Unidos de diferentes países de verdad y todo pues fue una maravilla por primera vez de verdad cantar pues delante de toda gente tan culta de verdad es importantísimo pero maravilloso compartir escenario con artistas internacionales estaba de 12 de Puerto Rico Leonardo León también de Perú y bueno muchos artistas más para mí fue maravilloso de verdad una experiencia experiencia muy bonita muy bonita y de verdad cada día muchas veces yo probablemente no pensé llegar tan lejos hoy por hoy agradezco a Dios por darme sobre todo pues ponerme mi camino y sobre todo llevar nuestra música a todo el Perú y la perseverancia que es importantísimo para los artistas que nos están escuchando para los artistas jóvenes que siempre deben perseverar por algún sueño que es importantísimo tiene que luchar cuando tú tienes un sueño no es fácil de muchas piedras en el camino se te presenta muchas veces te caes pero esa piedra que te pones tiene que ser tu fortaleza que día a día tienes que salir y tu experiencia obvio es una experiencia que ganas cada día cada tropiezo para ti tiene que ser la fortaleza que día cuando sales a cantar entrégate simplemente vívelo disfrútalo gózalo y cuando viajas el Perú entero bueno agradezco a mí en cada lugar que voy es un lleno total me quieren bastante de verdad eso es maravilloso muy importante los astros del amor es el marco que generalmente o mejor dicho en todas las presentaciones acompaña ella es natural de Huancayo del centro del país y bueno ya tienes dos CDs grabados también tienes tres DVDs y bueno a qué teléfonos te tienen que llamar no sé para futuras presentaciones donde vas a estar todo lo que quieras comentar bueno este sábado estoy llegando al estadio Estrella Vitarte y luego estoy llegando a Junín estoy en Cochas en el aniversario en Andas también en Mariscal y bueno y luego estaré llegando pues a mi tierra linda que es Huancayo me quiere bastante de Apucará y bueno luego estamos ya mi gerente general de la producción está en Alemania está haciendo todos los trámites para nosotros poder llegar allá y bueno cada día cantando y el nuevo video presentando hoy día rindo hoy presentamos nuestra nueva producción que es Cruzando Fronteras la nueva canción que está pegando Bésame cómo ha pegado de verdad tiene poco tiempo pero tiene bastante acogida y sobre todo ese público que día a día pues nos visita a través del Face y también estamos en Radio Unión de 9 y media a 10 de la mañana que bien Bésame justamente es el primer tema que hemos escuchado hemos visto aquí en Taki Perú y antes de despedirte yo quisiera tal y que siempre pues no le des esos saludos fraternos a las miles de personas que nos ven aquí en Lima Norte en el Norte Chico en Lima Metropolitana y también ahora en nuestra te cuento en nuestra nueva página Alfa Televisión sale nítidamente en la triple W punto canal alfa punto tv así que ahí está saliendo en pantalla y hay muchos saludos de Argentina para ti para todos los artistas que están perseverando en nuestra música simplemente rilo decirte feliz tarde por tu éxito de verdad tu programa nos contaron que estabas por Argentina y bueno sobre todo llevando nuestra música a tierras lejanas fuera del Perú y a nivel nacional feliz tarde por tu programa que sea todo un éxito que día a día que va creciendo más y gracias por apoyarnos a nosotros las artistas sobre todo darnos una ventana y hoy por hoy sí simplemente decir a todos mis amigos gracias por quererme tanto tu amiga y de hoy siempre Talitapia los quiero mucho y los llevo siempre a mi corazón y bueno estamos en Face Talitapia Meléndez y de 9 y media a 10 de la mañana Radio Unión y bueno pues es éxito que hice para ti simplemente no nos comprendemos y así continuamos con Talitapia y este tema no nos comprendemos en Taki Perú el canto del Perú y nos vamos a la selva peruana con la triunfadora del Perú y el mundo Talitapia Son las 6 de la mañana yo te esperé toda la noche bajo la lluvia te esperé creyendo que tú me amabas y se muy sola me quedé al ver que nunca llegaba bajo la lluvia te esperé creyendo que tú me amabas y se muy sola me quedé al ver que nunca llegaba cantando cantando bailando cantando así llegamos a Pollo Pampa Tarapoto y Chitos Para mis amigos de Pucalpa Pico María Son las 6 de la mañana yo te esperé toda la noche bajo la lluvia te esperé creyendo que tú me amabas triste y muy sola me quedé al ver que nunca llegaba bajo la lluvia te esperé creyendo que tú me amabas triste y muy sola me quedé al ver que nunca llegaba que voy a hacer que voy a hacer si tú no vienes mi vida soportaré no me iré tanto a la lluvia te esperaré que voy a hacer que voy a hacer si tú no vienes mi vida soportaré no me iré tanto a la lluvia te esperaré llegaré espérate si me amas espérate siempre te esperaré porque te amo y siempre te amaré el sol el sol así el señorito Javier Damián en Los Ángeles Estados Unidos y así baila Sigue, 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 sigue ¿Dónde están las chicas? ¡En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la linea que lleva más! ¡Juribabas! Gracias por ver el video.